Radio Noticias 99.9 Cuando la gente habla, ella decía, mira, tener casi nueve años los mismos empleados significa que uno las cosas las hace bien. No importa que te queden 5, 10, 15, 20, acá lo importante también es tener los empleados de siempre, pasarla bien y que uno lo haga sentir bien con buena energía para retomar la actividad diaria. Exactamente, sí, sí, sí. Tengo mi gente que me acompaña, la verdad es fierro, puedo confiar con ellos. No es fácil conseguir gente de confianza y de tantos años. La verdad el equipo de trabajo me ayuda a que yo pueda seguir día a día porque ellos cumplen, hacen su trabajo, entonces el trabajo se hace ameno porque de esa manera vos no tenés que estar renegando con el empleado que vino, que no vino, que llega tarde, que no llega tarde. Bueno, gracias a Dios, esos problemas no los tengo, tengo un equipo de trabajo muy lindo, así que bueno, nada. Igual te abandonaron, Fabiana, recién le vamos a decir porque el equipo de trabajo salió todo corriendo cuando viene el micrófono. Sí, es verdad, es verdad, pero pensaron que iban a ser filmados, entonces se fueron todos. Te pregunto en torno a la gastronomía, ¿no? ¿Cuál es la especialidad de Huayquiqui? Que si voy a Huayquiqui, tengo que pedirme esto. Nosotros tenemos una picada espectacular, una picadita para cuatro personas que comen bien. Después acá vendemos de todo nosotros. En realidad nos estamos por convertir en una pizzería, porque lo que vendemos son pizzas y pizzas y pizzas. Este año todo el mundo come pizza. Es práctico y fácil y rápido. Claro, porque para la playa, la arena y qué sé yo, es más práctico comerse una porción de pizza por ahí que, no sé, llevarse una milanesa y ver cómo la comes y cómo la cortás, a no ser que sea en sandwich. Pero las picaditas están saliendo mucho y las pizzas también. Le digo a mi cocinera, este año somos una pizzería, porque no salen tanto las rabas, ya que las rabas tienen un costo bastante importante para lo que era el año pasado. Entonces la gente se limita a comer rabas cuando el año pasado comían más. Pero este año, la verdad, las rabas no es caro, pero para el poder adquisitivo de la gente, que vienen cuatro o cinco, es un número. Entonces, bueno, buscan la pizza que es algo más, que pueden, con una pizza comen cuatro personas tranquilamente, dos porciones cada uno. Entonces se tiran más a la pizza y pueden pasar más el día, porque si no, la verdad, se complica. Entre los alquileres, la comida y demás, hay que hacer un número para que puedan seguir viniendo y no dejen de venir, ¿entendés? Si los matamos con los precios, lo único que hacemos es ahuyentar a la gente. Bueno, ahí se muestra, sí, también de la parte de los comerciantes, cómo se busca también ayudar y acompañar al veraneante para que pueda pasarla bien. Venir acá y pasarla bomba, comer rico, disfrutar, estar en familia, sin que les explote el bolsillo. No, no, por eso te digo, tenemos una picada nosotros con dos latas de cerveza en 150 pesos para que coman cuatro personas. Es un precio más que accesible, buenísimo. Una muzarela en 100 pesos. No, eso no existe. Estás poniendo frente al mar, en la playa. No existe. Que te atienden, que tenés buena música. O sea, ya te digo, tratamos de tener precios de acuerdo al bolsillo de la gente hoy. Nos pusimos un poquito en lugar del consumidor y, bueno, si bien nosotros tenemos que ganar lo nuestro porque hay muchas cosas que pagar, también que al otro le sirva de esa manera poder ayudarlos con el tema de la gastronomía. Que no se dejan que ir a la casa a comerse un plato de arroz, que puedan comerse una pizza en frente de la plaza, que a eso vienen, a disfrutar de la plaza. Somos Radio Noticias 99.9. Que no se dejan que ir a la casa a comerse un plato de arroz.